Y el profesional araucano Nacer Cruz Matus inscribió su candidatura a la Alcaldía de Arauca ante la Registraduría del Estado Civil por el partido de la U. Cuatro ejes serán su programa de gobierno para el próximo cuatremio. El profesional araucano Nacer Cruz Matus inscribió su candidatura a la Alcaldía de Arauca por el partido de la U. El líder político realizó una pequeña caminata desde la Asamblea Departamental hasta la Registraduría del Estado Civil de Arauca. Una inscripción que hacemos el día de hoy como el primer paso en este amplio camino a la victoria que lo hemos denominado que muy seguramente la materializaremos el próximo 27 de octubre con el favor de Dios, con el amor de mi familia y con el cariño inmenso de todos los araucanos que nos lo han profesado elecciones tras elecciones. Hoy damos ese primer paso lleno de optimismo, con mucha alegría, con mucha esperanza en iniciar este trabajo que nos va a llevar triunfadores este próximo 27 de octubre. El líder político aseguró que el programa de gobierno es ajustado a las necesidades de los habitantes del municipio de Arauca. El programa de gobierno de nosotros es un programa pragmático, elaborado acorde a las necesidades de la población. Es un programa aterrizado. Nos vamos a concentrar en buscar la unidad del territorio, la legitimidad de la administración, la recuperación de la confianza de la comunidad en su clase dirigente. Nos vamos a enfocar en la seguridad. Tenemos diseñada una política pública de seguridad que tiene unos componentes de fuerza como tal, tecnológicos, que tiene unos componentes de aprovechamiento del tiempo libre y de recuperación viva del espacio público. Y nos vamos a enfocar principalmente en la generación del empleo y para ello hemos construido cuatro estrategias con las cuales pretendemos dinamizar la economía, que el circulante funcione como tal en el municipio capital, que se estimule y se impulse el emprendimiento con el ánimo de tener una economía cada vez más sólida, sostenible y un municipio desde luego viable. Esos serán los puntos fuertes de nuestra plataforma de gobierno de cara al cuatrenio que vamos a comenzar muy seguramente el próximo 1 de enero. El candidato a la alcaldía de Arauca por el partido de la UNA, Ser Cruz Matos, dijo que también tiene cuatro estrategias fundamentales para la capital araucana. Nosotros tenemos entendido cuatro estrategias. La primera es que el empleo se genera a través de la construcción de la inversión de la obra pública. Por eso conmigo le vamos a dar salida de forma inmediata a ese presupuesto que nos deja aprobado la administración anterior, que son proyectos de la administración anterior que los deja Benjamín. No soy yo para juzgarlo, que sea la comunidad, si lo hizo bien o lo hizo mal, pero yo le voy a dar salida a esa serie de iniciativas. Y mucho más cuando el municipio de Arauca se encuentra sujeto a un plan de desempeño que hace más difícil la ejecución de los recursos públicos y mientras tanto la plata de los araucanos metida en los bancos, ganando intereses para las multinacionales y el pueblo aguantando hambre con recesión económica y sin empleo. Segunda estrategia, no hay que inventarlo más. Nos vamos a dirigir a fortalecer la red vial terciaria, las carreteras en el campo. Si tenemos buenas carreteras en invierno y en verano, vamos a motivar la inversión en el campo. Si motivamos la inversión en el campo, lo vamos a tener más productivo y vamos a generar empleo. Y si lo tenemos productivo, generamos empleo y aseguramos las cadenas de comercialización, vamos a tener competitividad y esto hará una economía más sólida y sostenible. Por último, manifestó que muchos países y departamentos y municipios viven del turismo y que Arauca necesita ser impulsado turísticamente. Ha sido un sueño de toda mi vida, impulsar la cultura y el turismo, volver a Arauca en la ciudad de eventos, una ciudad en que la gente quiera venir a Arauca, conozca y se enamore de su riqueza histórica, de sus valores culturales, de su gastronomía, que tenga la oportunidad de conocer la riqueza paisajística y natural. A eso lo asociaremos al turismo para generar dinero, generar empleo y generar más oportunidades. Europa vive del turismo, la costa caribe vive del turismo, el eje cafetero está viendo del turismo, departamentos como Santander, que son departamentos petroleros, igual al de Arauca, hoy en día reciben más recursos por concepto de turismo, del aprovechamiento de sus riquezas naturales, que propiamente de lo que le sigue llegando a través del sistema general de regalías. El grupo de amigos y seguidores de la campaña política de Nacer Cruz Matus se concentraron frente a la registraduría mientras se realizaba la inscripción tanto a la Alcaldía de Arauca como al Consejo Municipal.